Tengo par de bitches, botella man y creepy Vamos a dar vueltas a ponernos bien crazy La noche está bien OG, las bitches con los jeezes Llegamos a la disco, yeah, yeah, yeah Tengo par de bitches, botella man y creepy Vamos a dar vueltas a ponernos bien crazy La noche está bien OG, las bitches con los jeezes Llegamos a la disco, gastamos como jeezes Tengo par de bitches, botella man y creepy Vamos a dar vueltas a ponernos bien crazy La noche está bien OG, las bitches con los jeezes Llegamos a la disco, gastamos, yeah Llego a la disco, la disco está llena de mujeres buenas Les hago par cara, saco las cadenas, la luna está llena Le digo al mesero que traiga garrafas, las pone en la mesa Mi estilo te choca, la envidia revienta Ella se percata de dónde está el cash Se acerca a la mesa, lo empieza a menear Le ofrezco una copa, lo empiezo a tocar Le toco ese chocho, su pussy hace bla Llamo a una amiga, uh, ah Tengo par bitches, uh, ah Mira mi creepa, fuma La noche está buena, tú, ma Tenga, 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 tengo un par de bitches del PM Coden, frappe, Domek, el hey Tengo un par que quiero no el par, tengo un par pa' echar de ti a par Tengo un par, veo más, una jura que es una fan y que es crazy Que soporta los OG, que sabe cómo es esta shi, una boogey Que quiere enloquecer, par moteles, conocer, ma nigga, par de blonde Que quieren fumar, las dos quieren volar, ma nigga Tengo dos vaginas, que me hacen bullying Las lames re con polen, súbale el volumen En el dos me cuesta chilling Estamos en los manglares Ando con par bitches, finas como Marilyn Gatos, finos, OG Gatos, finos, OG Tengo un par de bitches, botella, man y creep Vamos a dar vueltas a ponernos bien crazy La noche está bien OG, las bitches con los jeezes Llegamos a la disco, yeah, yeah, yeah Tengo un par de bitches, botella, man y creep Vamos a dar vueltas a ponernos bien crazy La noche está bien OG, las bitches con los jeezes Llegamos a la disco, gastamos como Richie, yeah Mira ese búho como la hipnotiza, la cojo y la envuelve dos blonde Llega su amiga con par de botellas, la cojo y le parto ese coñe Saco pa' que desemmoñe La noche está pa' una derroche Botella del party de rock, yeah Ando con un par de home En moteles con bañera Pa' mi par de perras Pantalón de seda Siempre con la loquera Y un valioso metal Que están subando mis perras Y un valioso metal Que están subando mis perras, nigga Llamo a una amiga Pantalón de seda